San Matías estuvo nuevamente de fiestas patronales en el mes de febrero de 2013. Esta población pertenece al Departamento de la Libertad y limita con Quezaltepeque, San Pablo Tacachico y San Juan Opico. El municipio cuenta con una población aproximada a 9000 habitantes. Su título de villa lo alcanzó el 18 de mayo de 1928. Uno de los orgullos históricos para San Matías es haber sido cuna del general Maximiliano Hernández Martínez, quien desfila en la historia como uno de los presidentes de El Salvador. El marco festivo de esta localidad es del 14 al 24 de febrero en honor a su patrono San Matías. Acá les dejamos con el desarrollo de las celebraciones en este día sábado 23 y esperamos disfruten de estas bonitas estampas. ¡Qué buenas que son las fiestas! ¡Ay, las fiestas de mi pueblo! ¡Me voy a gozarte! ¡Ay, las fiestas de ellas para pasar muy contento! ¡Ay, con toda mi familia y mis amigos también! Porque la rumba sí es buena pero hasta el amanecer. Muchos llegamos de lejos a disfrutar de las fiestas de mi pueblito del alma que cada año se celebra. ¡Ay, cuánto añoro mi pueblo cuando me alejo de él! Tierra bella encantadora que un día me vio crecer y anhelo en muy poco tiempo volver a vivir en él. ¡Ay, qué buenas que son! La fiesta de mi pueblo, yo me voy a gozar, a gozar. La fiesta de mi pueblo, ¡ay, qué felicidad! Cuando llego a mi pueblo, que no saque a mi edad. ¡Ay, cuándo dejo mi pueblo! Nosotros vamos a tener la furia perrota de El Salvador y por vuestro, una buena cerveza bien fría. Tropical también, que aunque juntos es más chico, disfrutar un evento de grande, Coca-Cola. Así lo disfrutamos mis buenos amigos. ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!